No la vi ayer, ¿cómo le va? Bien, acá están hablando de desocupación, vengo de la ocupación de Interpac, que es una gráfica de la empresa Supan, que están luchando contra el despido de 11 trabajadores, ya llevan más de una semana de ocupación, porque los trabajadores luchamos, los docentes, los obreros, los trabajadores y trabajadoras de Siam también están luchando contra la desocupación, así que los docentes también intervenimos y apoyamos la lucha de los que son los padres de nuestros alumnos. Terminan las clases, ¿empiezan las clases? Mira, terminan convulsivamente las clases, ayer hubo una importante movilización a La Plata, de las escuelas técnicas contra la reforma, de los terciarios, perdón, contra la reforma en los terciarios, nos acaba de llegar la reforma en las escuelas técnicas, que hay un recorte enorme de materias, y aparte la cuestión salarial ha quedado muy por debajo de lo que acá señalaban el índice de pobreza, imagínate que un docente de sueldo conformado, de bolsillo, está, cuando comienza, comienza con 14.000 y pico de pesos, y con la máxima antuedad termina en 16.000, 17.000 pesos, ¿no?, para entenderlo. Así que, obviamente, terminamos luchando y vamos a empezar luchando, que es lo que corresponde, porque lo que otorgó o pretende otorgar Vidal de aumento en cuotas para el año que viene, tampoco conforma a las necesidades que tenemos los trabajadores docentes. Corre peligro el inicio de las próximas clases, como siempre, ¿no? Efectivamente, porque no resuelven un problema histórico, que es el del sueldo. ¿Entonces? Y entonces vamos a salir a luchar, porque aparte, como decía recién, no solo está en juego nuestra condición salarial, sino también todo el proceso educativo, porque hay una reforma en marcha. ¿Y salir a luchar qué? ¿Que no empiecen las clases, digamos? Seguramente que no empiecen las clases, pero incluso, te digo, hasta ayer hubo movilizaciones, ¿no es cierto? Y es probable que incluso en el verano tengamos que movilizarnos también antes de febrero, porque en la medida que vamos conociendo estos recortes que se están aplicando en todo el sistema educativo, ¿no es cierto?, en las diferentes ramas, en los terciarios, con los cierres de carreras, de cursos, de institutos, y en las escuelas técnicas, no vamos a esperar a marzo para luchar, vamos a salir a la calle, justamente para evitar que se aplique esta reforma antieducativa. ¿Las clases terminaron? Las clases todavía no terminaron, porque, por ejemplo, en el caso de las secundarias todavía hay mesas, acá hay que aclarar que hay mucho personal en las escuelas que sigue hasta fin de año, no es cierto, ¿viste?, lo de las tres meses de vacaciones, ya descartémoslo. O sea que va a haber actividad en las escuelas todavía, ¿viste?, con las recuperaciones y con todo lo que significa los exámenes de fin de año. ¿Qué promedio de esa radio tienen ustedes? ¿Promedio, más o menos? 16.000 pesos. ¿Eso es lo que lleva un docente a la casa? De promedio. ¿Promedio? Sí, sí, sí. Pero por eso, 16 son 15 y 20, no sé cuánto pueden llevar. Sí, ponemos. ¿El que más se lleva, cuánto es? No, por ejemplo, un director puede llevar 23.000, 24.000 pesos, con la máxima antigüedad, ¿no?, siempre. ¿Y ustedes están pidiendo cuánto? Mirá, acá lo que se está pidiendo, nosotros lo que estamos pidiendo es 20.000 de básico, porque el básico no llega a 7.000 pesos. No. Y el resto de las sumas son en negro. Yo soy jubilada, para que tengas una idea, yo tengo casi el 58% en negro, o sea, que no va ni la antigüedad, porque en la jubilación nosotros nos pagan la antigüedad, ni la ruralidad, que es, por ejemplo, la condición en la que yo me jubilé. Pero para poner un ejemplo, ¿no?, yo miraba mi recibo, 57, 58% en negro, y lo mismo es para el resto de los trabajadores docentes. Por lo tanto, pedimos todas las sumas al blanco, nos llevaría a reclamar un básico de 20.000 pesos, y sobre eso que se aplique lo que es el escalafón nuestro, que es la antigüedad. ¿Cuánto les daría eso? ¿Cómo? ¿Sobre los 20 cuánto les daría el aumento de eso? Y eso significaría un aumento en porcentaje, vos imagínate, si estamos en el 6.000, 7.000 de básico, y el aumento es de ciento y pico por ciento, evidentemente. Eso no, y no lo ves, ¿no? Y lo que pasa es que es muy simple, si incorporan las sumas al básico, ya tenés una situación de aplicar justicia, es decir, si todo es la misma suma, luego lo otro, que es la antigüedad o la ruralidad, se aplica sobre esa suma. Ahora, cuando yo te digo que un docente que recién se inicia, gana 14.000, 15.000 pesos, y uno con el máximo de antigüedad en el mismo rubro, ¿no?, gana 16.000, a ese le están aplicando el 125% por los 24 años de antigüedad. O sea, te das cuenta que no da 15.000 pesos a 16.000, 17.000, algo no cierra. Por lo tanto, el reclamo es el pase de todas las sumas al blanco. Pero el gran problema también es la reforma antieducativa. Acá es gravísima la situación de que nos están recortando contenidos y nos están achicando lo que tenemos que enseñar, porque quieren alumnos que salgan como chorizos, ¿no es cierto?, para un país donde, como acá se señalaba, en vez de aumentar la ocupación decrece y por lo tanto no interesa que haya egresados. Y los docentes y la comunidad nos vamos a levantar contra eso como lo hicimos durante todo el año.